Después de pensarlo durante un mes, después de darle muchas largas al asunto Y después de un ataque de ansiedad durante esta última semana Porque yo dije, mira, me voy a poner seria con este asunto Es algo que no quiero seguir evitando Y es algo que quiero hacer Porque realmente cuando fui a Corea No es como que tuve la mejor experiencia Pues era la época del corona, todo estaba cerrado Y como que no disfruté tanto del país como hubiese querido Además estaba estudiando y era una cosa muy difícil Estaba siempre medio ocupada Por eso, por muchas cosas más Le dije, este año voy a ir a Corea Y hoy, octubre 6 del 2023 Está más que decidido, ahora sí Nos vamos para Corea ¿Una nueva aventura? Quiero vivir muchas cosas allá para darle un fin a la conexión que tengo con este país Darle un fin a las ganas de conocer más el país Y cerrar este capítulo como debe ser ¿O abrir uno nuevo? No lo sé Pero nos vamos Nos vamos para Corea ¡Vamos! Ok Ahora sí, un par de días después Pues volvemos al presente El presente el cual me está mortificando Porque amor, así como a ti te cogí desprevenida con mi viaje a Corea Pues voy a coger desprevenida a toda mi familia Porque nadie sabe de este viaje Y eso lo hace más emocionante Ese clip que ustedes acabaron de ver Es de hace un par de días, hace un par de noches Hoy que te estoy grabando esto Estoy exactamente a una semana de mi viaje Es miércoles 25 de octubre Y yo viajo el primero de noviembre Me ha costado guardarme el secreto Bueno, de que dos amigos saben Una amiga y un amigo sabe Pero yo ya le quiero contar esto a mi familia Realmente no se los quise contar de una vez Porque pues quería solo esperar a que pasara el tiempo De hecho, hasta pensé contarles como dos días antes de irme Porque me da cosa O sea, no me gusta sentirme como el centro de que no, Camila se nos va No me gusta sentirme así Para mí es más fácil simplemente decirles como Oh, me voy a pasar mañana Bye De amor Hoy me vi con Luis Porque hoy, de hecho, te grabé el video Que fue donde me coloqué brackets a él Más de una vez Casi se me salen mis planes de Corea Porque obviamente todo esto de los brackets De un momento para otro Fue por lo mismo Porque yo dije Ok, me voy Tengo que colocarle los brackets a Luis Para dejarlo pues en este proceso Mientras yo estoy por fuera He estado cuadrando muchas cosas De acuerdo pues A mi ausencia, se puede decir Hace ratito también me vi con Diana Y lo mismo Entonces yo dije Mira, o es hoy o nunca O es hoy O les aviso cuando ya esté por allá al otro lado Pero obviamente no quiero que sea así tampoco Quiero compartirles mi felicidad Quiero ver las reacciones de ellos Porque yo sé que ellos saben Que hace mucho rato quiero volver a Corea Así los que me siguen hace rato Pues amor, ya saben Toda mi historia, saben Pero un breve contexto así por encimita Cuando yo fui a Corea la última vez Pues estaba con mi pareja y todo Vivíamos juntos En ese entonces yo estaba estudiando Era la época del corona Y Corea fue como súper estricto con el tema O sea de que no podías salir No podías entrar a ningún lugar Realmente yo siempre lo he dicho Yo fui a Corea y no disfruté mucho el país Primero porque estaba estudiando Segundo porque estaba en YouTube Hacer las dos cosas a la vez Me era súper complicado Y salí muy poquitas veces En el medio año que estuve allá Por eso siento yo Que me quedé con la espinita de volver Y este viaje es algo que He querido hacer desde el año pasado Desde que volvimos de Bogotá Yo dije Mira, ya lo hice Está bien, está estable Quiero viajar Después me independicé Entonces como que centré todos mis dineros Y ahorros en esto Después la cirugía Otro gran gasto Hace poco la Diane me cogió Con los calzones abajo Y me dijo Mira Me voy a desocupar esa cuenta de ahorros Porque me debes pagar los impuestos Pagué impuestos Y quedé en la inmundicia Después pagué Otros problemas Otras cosas por ahí Y mor Ahí quedó mi viaje a Corea Porque mi plan de hecho Era viajar a Corea Tipo agosto, septiembre Para disfrutar un poco el verano Para aprovechar el otoño Pero bueno Con el problema de la Diane Y otros problemas Pues ajar Pero amor La cosa es que aquí Su servidora favorita No se iba a quedar con las ganas Yo el año pasado dije En el 2023 Voy a volver a Corea Y cuando a mí se me mete algo en la cabeza No me lo saco Porque yo sé que lo puedo lograr Entre agosto y septiembre Con las campañitas que hice Me fue bien en YouTube Como que ahorro un poquito Yo dije No es mucho Realmente cuando yo me arriesgo A hacer algo nuevo Es como que tengo que tener Una buena cantidad de dinero ahorrada Pero yo dije Mira Tengo una tarjeta de crédito Con un cupo Como que Bastante generoso Tengo estos ahorritos Octubre, noviembre, diciembre Es época de campañas De colaboraciones Yo dije Me voy a arriesgar Me arriesgué Y por eso es que de la nada dije Ok Es ahora Voy a comprar los tiquetes ahora Encontré una buena tarifa Encontré una buena ruta Yo dije Es ahora Me voy ahora Así que aquí estamos Me arriesgué Se puede decir A esta nueva aventura Yo lo cuestioné Un montón Antes de comprar los tiquetes Mor Yo me lo cuestioné Como una semana Yo dije No mira Mejor voy a ir a tal país Que está más cerca La economía me alcanza Para no sacar de mi tarjeta Para no contar con dinero Que todavía no tengo Pero el problema es que El país al que quería ir Como que se necesitaba visa Entonces Pailas Yo dije Esta es mi señal Nos vamos para Corea Así que Mor Nos vamos para Corea No hace cuánto tiempo Me voy a ir Pero no van a ser días No van a ser semanas Van a ser meses Meses en los que vamos a estar Haciendo todas las cosas Que no hice cuando fui Disfrutando el país Al máximo No me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Porque es como un logro mal En menos de un año O sea ya sabes Independización Porque de hecho estamos en octubre Yo me independice En noviembre Apenas voy a cumplir un año De haberme independizado O sea de que Ajá apartamento Ya tú sabes La operación Ser una adulta Responsable Pagando la DIAN Que de hecho hoy me llegó Un mensaje de la DIAN Diciendo Gracias por ser Una ciudadana Correcta Y no corrupta Entonces yo dije Mira De nada Nunca vuelvas por favor Mi viajecito de que Con amigas a Medellín Y pues ahora aquí A vísperas de irnos a Corea Realmente me siento muy orgullosa Además porque Voy a ir en una época Genial del año Voy a conocer la nieve Es algo que siempre He querido conocer Y mira No la he visto No he visto la pincha nieve Y ya Se me lloró Sean los ojos Porque no sé O sea Para mí la nieve es como Un evento natural Tan hermoso Y el año pasado Yo dije En el 2023 Voy a ir a Corea A conocer la nieve Y pues ahora Que me estoy medio arriesgando A hacerlo Es como Lo vas a lograr Lo lograste Pero sí amor Espero pasarla muy bien Espero realmente Que me acompañes Vengo contenidamente A lo loco Quiero hacer muchísimas cosas Por allá Después de estar en Corea También espero Si se me dan Si se me dan las vistas Si ustedes me apoyan Yendo los videos Espero ir a otros países Pero realmente Estos meses Que quedan del año Y tal vez comenzando El otro año Quiero dedicármelo mucho a mí A complacerme Con viajes Haciendo cosas que Siempre quise hacer Llegó Luis Es que Luis va a llegar Porque Diana ahorita viene Ok Volvamos al presente Escogí el día de hoy Para contarles a mi familia Todo este plan Porque me voy a ver Con mis hermanos Vamos a tomar unas fotitos De Halloween Una amiga me va a ayudar Entonces yo dije Ok En lo que tomamos las fotos Les voy a decir Mira 3, 2, 1 Whisky Camila se va a Corea Así lo pensé O sea Siento que va a ser Algo súper bonito Vamos a ver las reacciones De ellos Después voy a hablar Con mis papás Y ajá Pero sí Básicamente Hoy vamos a hacer eso Mira Al son de hoy A una semana De las vísperas De mi inmigración De cumplir mis deseos Y propósitos Del año 2023 Yo no tengo absolutamente Nada listo Aparte de los tiquetes Por supuesto Aunque bueno Un poquitito Por aquí medio Te muestro amor Ayer me puse yo De que a buscar la ropa Que medio Me vaya a servir por allá Ropita así como para frío Que obviamente Gracias a que me ve Ya y bagué Súper calorosa Pues yo no tengo ropa de invierno Solo tengo estos así Que en algún momento Me llegué a pedir Pero bueno El caso es que me seleccioné La ropa que pienso llevar Que es esta de por acá Junto con estos montoncitos De por aquí Ropita para el gimnasio Claro Y ajá Por supuesto también Tengo zapaticos De que botas Al fin me voy a estrenar Un montón de botas Que tengo Mira tú esto Que tú me veas para allá Con un vestidito bonito En la nieve Con botitos Estoy muy ilusionada Realmente Estoy muy emocionada Esto es ropita Como para otoño Invierno Ya por supuesto En Shein Me pedí algunas cositas Que de hecho Esa es la otra Te digo que estos meses del año Lo que queda más bien De meses del año Son meses de trabajo De colaboraciones Para estas épocas Shein y SheGlam Que son las marcas Con las que trabajo Me envían un montón De colaboraciones Y pues por supuesto Yo he estado alineando Todo para que se me facilite Normalmente acá en Colombia Los paquetes de Shein y SheGlam Se demoran de que Un mes Mínimo en llegar Y pues como la decisión La tomé De un momento u otro Se puede decir Pues yo hablé con una amiguita En Corea Para que ella me recibiera Los paquetes Y ya están llegando Yo llego mejor dicho A producir De que a crear colaboraciones Fotitos y videos Por allá Entonces estoy muy emocionada Y pues entre esos paquetes Pedí ropita para invierno Actualmente me ha llegado Un paquete allá Pues a Corea Estoy esperando como Tres o cuatro paquetes más Y pues Aún me faltan más Así que Bendiciones la pepo amor Gracias a mi trabajo Es que todo esto es posible Gracias a ustedes Hermanas Gracias por apoyarme Usen mi código EYCHIIN Por favor Milagl Para que Ellos me puedan Seguir patrocinando Y yo pueda Seguir viajando O logrando muchas cosas Muchas metas Pero bueno Sí El caso Es que estoy muy nerviosa Probablemente esté hablando Muchas cosas a la vez Porque no demoran llegar Diana No demoran llegar Luis Vamos a tomar las fotitos Y pues quiero ver la reacción De ellos Yo sé que no voy a pasar Diciembre acá Siempre paso Diciembre acá Con mi familia Yo soy siempre la que cocina La que los reúne La que los regalo Pero amor Yo dije Ya Quiero una navidad diferente Quiero algo diferente Para mí Y pues obviamente Eso significa Como que Dejar un poquito De lado a mi familia Obviamente Estos días me la he pasado Súper con Luis No va a ser lo mismo Para él Para ellos Pero esta vez Pienso en mí En mi trabajo Porque obviamente También esto es una inversión Para crear nuevo contenido Para traerles nuevas cositas A ustedes Por eso es que Durante octubre Yo estuve así como Súper quietita Porque me la he pasado Pensando y arreglando cosas Hace poco de hecho Me reuní hasta con el dueño De este apartamento Porque realmente No quiero salirme del todo Tengo que seguir pagándolo Mientras no esté viviendo acá Así que mira Ajá Yo he estado detrás de bambalinas Craneándome todo Para poder irme Como que tranquila Pero sí amor Vamos a ir a disfrutar A trabajar Y quien quita Y el próximo año Quienes vayan a conocer la nieve Sean Luis Y la diadita Esa es la meta hermanas Esa es la segunda meta Pero por ahora Vamos con mi meta Déjenme Yo me desacaloro Porque mira Esta calor me tiene Sudando Espérame a que lleguen mis hermanos Y ya Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo reaccionan Espero que reaccionen súper feliz Que Luis no vaya a durar O algo así No sé Tal vez estoy siendo muy dramática Pero es que no son días Ni semanas hermanas Son meses Pero bueno Ya nos vemos Dos horas después Ahora sí amor La hora de la verdad Ya estamos por acá Aunque amor Te voy a confesar Que ya tomamos las fotos Quedaron súper geniales Mira mi amiga Sarmiento Que ahora es mona Ella la dio toda Sarmiento es la mejor Ella fue mi fotógrafa personal En Medellín Entonces yo estaba súper confiada Que ella nos iba a sacar Unas fotos hermosas Pero les voy a enseñar Al señor Luis Hernando Le colocamos las gafas Y queda No Queda espectacular Diana Póngasela Diana por fa Porque ya vamos a tomar La última foto Los tres juntitos Los tres juntitos Ok Ahí ¿Cómo queda? Claro que sí ¿Listo? Ay queda chévere Eso Ahí ¿Viendose ahí? Luis como con las manos cruzadas Y yo Haciendo como así Ok Otra pose Ok Digan whisky Whisky Luis diga whisky Whisky Ok Esperen 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 Que falta otra Ok Ahora digan Camila se va para Corea La cara de Diana La cara de Diana Marica Hue hue ¿Y usted qué? Tápese lo Eso ni usted se lo cree Cuando Luis no le cree ni mierda Y Diana está Moda ofendida ¿Cómo así? ¿Cuándo va la vida? El miércoles ¿Qué? ¿Por qué? Tan boa Yo no Decí que sí No ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por eso le dije que me iba a salir del gimnasio Por eso le puse los braques No 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 Impatada Esto no me lo esperaba Vamos con Georgina número uno No No se puede ir Sí Oye no Tienes que ser fuerte No Tienes que Corea es una maldición Oh Dios Sí Sí Me iba a ir el viernes O sea mañana Oye es pasado mañana Bueno a mí me iba a ir pasado mañana Quiero Dije voy a pasar el 31 con Luis El 31 de octubre Sarmiento tampoco sabía Ni no Pero que las fotos de los fantasmas sean antes del viernes Porque me voy de viaje Y yo ¿Para dónde te vas? Técate cuenta Y luego en la casa me dijo No ni no No Ya no me voy el viernes Me voy el miércoles Y yo bueno Pero todavía nadie sabe No digas nada Y yo bueno Pero no sabía para dónde se iba Tampoco pensé que fuera el otro hijo Chalado del charco Alégrense Alégrense ¿Por qué? ¿Por qué? Hace mucho que quería ir Bueno pues sí 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 Georgina se calma Y dice Sí Es verdad Felicidades No es diferencia Ay gracias Me quité este peso de encima Porque nadie sabía Porque casi lo digo Porque hoy estaba hablando con Diana De que me iba a salir de entrenar Y Diana ¿Por qué? Y yo ¿Por qué sí? Y Diana ¿Para dónde? Y yo Cállese Solo me voy a salir y ya Nadie sabía Compré los tiquetes De que una noche dije Me voy Así que me voy Wow wow Dos mil años más tarde More Un día por aquí Y un día que hace falta Para irme a Corea Para irnos a Corea Porque hoy Es 31 de octubre Y estoy oficialmente A unas 26 horas De irme More Que no sé si lo notas Pero Siento que ya tengo mi cara normal O sea no te voy a negar Que en el anterior clip Yo estaba mal O sea no sé que me comí Pero hace unos días Cuando grabé ese clip O sea yo estaba mal Yo estaba súper hinchada Todo el que me veía Me decía como que tiene ¿Qué le pasó? Está enferma Está hinchada Está O sea yo estaba gigante Siento que entre el clip Del comienzo Que fue como el 3 de octubre Y el clip pasado Ahora volví de nuevo A la normalidad Pero bueno No sé qué me pasó El caso es que Ya recuperé mi cara Que es lo importante Tú no te imaginas El montón de cosas Que tengo por hacer hoy O sea empezando Porque ni siquiera he desayunado Ya va a ser la una Del mediodía Tengo que empacar mis cosas Supuestamente voy a hacer Las pestañas Tengo que ir a comprar dólares Porque por supuesto Al llegar a Corea Tengo que cambiar los dólares Pues por la moneda coreana Por el UO También me tengo que ir A dotar de cositas Quiero comprar un montón De dulces De harina para arepa Hasta pastillas de chocolate Me voy a llevar Mira si encuentro Galletas de navidad Me las voy a llevar Porque como voy a pasar Navidad ya Quiero sentirme Lo más cómoda Y cerca de casa posible Entonces quiero ir a comprar Un montón de cosas También es Halloween Tengo que salir A tomarme mis fotitos Para Halloween Que pienso subir Hoy mismo A Instagram Tengo que salir Con Luis y Diana Y el novio Supuestamente Pues por Halloween También quiero ir Al gimnasio Entonces no sé En qué momento Voy a hacer tantas cosas Afortunadamente Diana está acá Y me va a ayudar A limpiar el apartamento Entonces La señorita Diana Que está por aquí Me va a ayudar A limpiar la casa Porque como no tengo Tiempo De nada Entonces mientras Yo hago mis cosas Diana me va a ayudar A hacer el aseo Y nada O sea yo espero Poder terminar hoy Porque de hecho Este video que ustedes Están viendo Se supone que lo tengo Que editar hoy Y subirlo Y dejarlo programado No O sea es que tengo Muchas cosas que hacer Pero tenemos que salir ya Tengo que seguir con mi día Porque no me va a alcanzar Hace un ratito Estábamos comprando Las maletitas de viaje Porque no tenía Y me compré Unas bellecitas Que se las voy a enseñar Mira tú nada más Esta guapura Yo realmente quería Unas maletitas Como que Con un color Que se identificara Que pasara de ser percibido O sea nada extravagante Porque no me gustan Los colores vivos Obviamente yo podría Haber optado por un amarillo O un rojo O un azul claro O un rosado Pero pues ajá Tampoco es mi estilo Yo quería algo de mi estilo Pero que pudiese identificar Fácil en el aeropuerto Porque amor Mira El viaje está larguísimo O sea de que Bogotá Una parada de una hora En Cartagena Después Viaje hasta Australia En Australia Si es una parada De seis horas Y de Australia A Corea O sea es la única ruta Buena que conseguí La ventaja Es que es una aerolínea Para toda la ruta Entonces no tengo que estar Como que lidiando Con esta maletota grande Simplemente con esta chiquita Y el moral Que me pienso llevar Tengo muchos nervios Por eso Porque moverse En un aeropuerto Es cosa seria Complicado Tengo nervios Mañana tengo que irme Para Bogotá Hay un montón de cosas Por hacer Así que simplemente Vamos a empezar Con el día de Pero vaya He venido por aquí A este lugar A comprar dólares Y no hay dólares Hay otro lugar Que los vende Pero creo que Está un poco caro Entonces no sé Qué voy a hacer Pero amor Mira lo que me acabo De encontrar Yo hablando De galletas navideñas Para llevar a Corea O sea no será Que se ve como un poco Ese día Igual yo me las voy a comer Pues si no A ver ¿Cuál llevamos? O no primero vamos Por los dulces Vamos primero Por los dulces Porque el vigilante Está acá atrás mío Y después me van a decir No puede grabar Y jodanse Porque me voy putos Yo tengo que grabar Ok yo me había traído Mis super micrófonos Inalámbricos Pero no traje el cable Para conectarlo a la cámara Entonces no hice fue nada Voy a llevar Hay un poquito de cada cosa O sea voy a llevar Como este paquetito De chocolatinas Que son de mi niñez Realmente no tengo A quien darle A más que a mis amigas Que son por ejemplo De Perú De Colombia De México Pero así como coreanos Realmente no tengo amigos coreanos Creo yo Creo que voy a llevarnos citas ¿No? Bombombunes Obviamente El chocolate Vamos a llevar el chocolate Mi chocolate favorito Que espero Y no me cojan por allá Hacerme en prueba De polvo blanco Porque eso me pasó en México ¿Ves qué fui? Llevaba yo como un azúcar en polvo Y casi por eso perdemos el viaje Pero bueno Voy a llevar chocolate Esperen guardamos esto Porque la señorita camarógrafa Está ocupada Yo realmente es que no consumo café A mí no me gusta el café del todo Vamos a decirlo así Lo llevas por encargo Realmente Conozco a alguien que ama el café Alguien que probablemente Tengo que ver Cuando llegue al país Entonces quiero Llevarle un regalo Su café favorito A esta persona Que Diana detrás de cámara Se está que llora Que son esas caras Detrás de cámara No sé No puedo dar palabras De explicación Porque voy a llorar Rin, Rin Efectivamente Buenísimas noches Te hablo Siendo las Nena me puedes enseñar La hora por favor Puedes colaborar Porque tengo Un montón de actualizaciones Son las 12 y 16 El primero de noviembre Y amor Este es mi estado actual O sea Peor de cómo te despedí Te quiero enseñar Un poco cómo está La habitación de Inmunda Por acá Tenemos montonera Hay más montonera Y por allá está Luis Porque amor O sea por poco Y yo digo no hay viaje Me han pasado Un montón de cosas El día de hoy Ok Primero Contexto Por supuesto Es Halloween Era Halloween Hace un par de minutos Y pues yo me tomé Unas fotos demasiado geniales Para mi Instagram Duramos como dos horas Tomando fotos O sea como es de las 3 Como es de las 2 y media Hasta las 3 y media Tomando fotos Después me puse a grabar Talks Reels Después me fui a cambiar Los dólares Bueno a comprar los dólares Que ya los tengo por acá Ese billetito De 100 de la fortuna De la suerte Claro que sí Después Ah ok Vinieron a ponerme las pestañas Porque si efectivamente Me puse pestañitas Porque el viaje va a ser Tan largo y tan mamón Que yo dije Mira yo no quiero Andar calva por allá No quiero verme De la burger Entonces al menos Con pestañas Pues disimulo Yo me acordé Que yo tenía que sacar Un permiso Para entrar a Corea ¿Qué pasó? Que yo pensé Que ese permiso Era súper fácil ¿Y qué pasó? Que leyendo el formulario Decía Tenía que adjuntar Una foto mía Una foto tipo documento Y pues ahí nos tienes A las 6 de la tarde En medio de Halloween En los cartones Yo me podía tomar una foto Obviamente en ningún lado Me podían tomar fotos Porque por ser Halloween Tenían como sets De Halloween Y mamá me salvó Porque tenían fotitos mías Así tipo documento Así que ajá Solucionado por ahí Pero yo les digo Que casi no veo viaje Porque en cuanto envié Pues la solicitud De este permiso Decía que En un plazo máximo De 3 días Me iban a dar respuesta Y yo ya Me veía desempacando todo Poniéndole final a este video Y sin viaje a Corea Porque pues se supone Que sin eso no puedo viajar Pero como la vida Es buena conmigo Bueno, una hora Me la autorizaron Entonces ya estoy lista Bueno, no estoy lista Porque tengo un miércolero Por acá Mira, todo el día Se la paso Yo no pude comer Del estrés De tanto movernos Y pues porque salir Mira, así fuese Nomás allá a la vuelta Había muchísimo tráfico Así que perdí Demasiado tiempo Hace un ratito Fui a la casa de mis papás Les conté que me iba Porque no he tenido tiempo Estos días No había ido Yo sabía que lo iban a tomar Normal Ustedes vean la reacción Nomás Hay dos noticias Una noticia muy buena Y una noticia Que puede ser muy mala ¿Cuál viene primero? La mala La mala No, la buena Oh, la buena La buena Es que Me voy para Corea ¿Te demoro mucho en Corea? Mañana me voy para Corea No, no mucho La segunda La segunda Es la que puede ser muy mala Y tiene que ver con Luis Cosas de hermanas mayores Me tocó ir a dar dos noticias La noticia de que me iba Y otra noticia no tan buena Que no se me preocupen Vamos a enfocarnos en el presente Que todo está bien hasta el momento Vamos a vivir la vida Y ya Pero de esas cosas no vamos a hablar Porque es solamente positiva Así que Ahora mismo Voy a terminar de empacar maletas Voy a terminar de dejar esta casa organizada Afortunadamente Diana Pues se queda acá un poquito Mañana en la mañana Porque a las siete y media Me pasan a recoger Y supuestamente esta señora Que está acá Va a ir a entrenar boxeo A las seis de la mañana Entonces yo no sé Qué pienso de la vida No puedo seguir más acá Tengo que irme a apurar A listar todas las cosas Mañana va a ser un día larguísimo Pero esperemos Y todo salga bien Todo va a salir bien Obviamente Aún no me cae el veinte De que me voy No lo sé O sea simplemente me siento Como en un sueño Me siento Tando Me siento Sin sentimientos O sea no tengo sentimientos Ahora mismo Pero estoy feliz Estoy feliz Porque va a ser toda una aventura Así que nada amor Gracias por estar aquí Espero y me acompañes En esta nueva temporada De mi vida Que va a ser una locura Nos vemos en el vlog Camino a Corea Sí Nos vemos en Corea ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!